Muy pronto llega a DLF el desafío más exigente. La cocina de batalla comienza ahora. Man, mirá la hora. Vamos, dos panacotas, chicas. La sartén, ponen al fuego. Los domingos vas a ver mucha pasión y talento en la cocina. ¿El plato mexicano del Roberto Gramajo? Tenía partes que estaban muy saladas. Chef, o sea, fíjate lo que pasó. O con la papa, o con el huevo, o con algo. Tres, la misma mesa. Acá empieza la verdadera prueba de dueños de la cocina. Dueños de la cocina. Muy pronto, por DLF. ¿Quieres ser jurado en Dueños de la cocina? Participa como comensal del restaurante y forma parte de una experiencia increíble.